Arcan 90 Linda sabes te quiero pa' mi Sabes que no puedo estar sin ti Me duele tanto este sentir Están quebrando hasta mi latir Linda sabes te quiero pa' mi Sabes que no puedo estar sin ti Me duele tanto este sentir Están quebrando hasta mi latir Mami tu eres para mi todo Lo que he buscado nadie entendería este amor Que en ti he encontrado Si hablas de amor tu eres el significado Si tu amor rena me siento completamente asfixiado Cuando me decías a cada rato mi amor te amo Aunque no estemos juntos mi amor sabes que yo te extraño Aunque no estés dispuesta a vida te espero en los años Porque un hombre valiente espera aunque haga daño Nadie entendería ese amor profundo que he agarrado Y más ese día que nos agarramos de las manos Nunca del amor completamente he sido un tacaño Cuando yo la pegue ojalá no tenga nadie al lado Porque te quiero conmigo no te dejaré de lado Te canté este escrito porque no me alcanzo pa'l ramo Del dolor y sufrimiento Cobra testigo a lo malo pero tengo que perdonarte Amarte soy cristiano te necesito tanto que todo a mi me esta afectando Trato disimulando todo lo que en mi esta en llanto Y no me arrepiento del amor que yo siempre te he dado Claro si decides estar con otro yo no te paro Completamente solo Estoy muy raro pero quiero que te indas mami que yo siempre te amo Linda sabe te quiero pa' mi Sabe que no puedo estar sin ti Me duele tanto este sentir Está enquebrando hasta mi latir Linda sabe te quiero pa' mi Sabe que no puedo estar sin ti Me duele tanto este sentir Está enquebrando hasta mi latir Linda sabe te quiero pa' mi Sabe que no puedo estar sin ti Sabe que no puedo estar sin ti